De tus labios siempre irán ¡Salta, Marta, santa! Y volverán las caras de bailar Aquellas noches locas recorriendo fortuna No dejaré que te vuelvas a extrañar Los besos que nos vimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Lo quiero nuestros cuerpos como el sol a despertar ¡Furpe! ¡Manos arriba, manos arriba!